Hoy en serio Virgen María, aquí voy a ir panir, panir Hoy en serio Virgen María, aquí voy a ir panir, panir Hoy en Virgen María, María, un saludo y papáñala, pañanir Voy a ti y marianne, I am so we papá nepa llene I am so wejcurán ya sawas, y si rayon y salú, y salú I am so wejcurán ya sawas, y si rayon y salú, y salú ¡Suscríbete al canal!